Hola amigos, ya los teníamos abandonados, ¿verdad? Es que se nos fue la luz y pues cuando se va no podemos grabar ningún video Porque pues se nos descarga la cámara y aparte pues no hay internet Así que no podemos grabar nada esos días Pero pues lo bueno que ahorita ya volvió la luz Y vamos a ir a grabarles cómo quedó el camino de feo Pues así amaneció el día hoy Pues está medio nublado todavía Y ahorita vamos a ir para afuera para que vean cómo está el clima allá afuera Les vamos a mostrar cómo queda el camino por donde pasamos Pues cuando llueve Porque anoche se vino una tormenta muy fuerte Y pues como ustedes pueden ver Aquí desacomodó mucho el camino Dejó muchas zanjas Miren qué pozos tan hondos se hicieron aquí ¿Qué nos encontramos? Porque la tormenta de anoche pues estuvo muy fuerte Y pues cuando llueve mucho Toda esta bajadita se nos pone pues bien fea Y se vienen algunos derrumbes Así que vamos a ver qué es lo que encontramos para mostrarles Cómo se pone pues aquí el rancho en tiempo de lluvias Vamos Pues aquí ya nos encontramos un deslave Este es el deslave que se vino Aquí pues bajó mucha arena amigos Del cerro Miren por ahí se vino Se ve el deslave que se vino Y pues llegó hasta acá Hasta el camino Y por este lado hay zanjas Vamos a ir más para arriba A la curvita A ver qué más vemos Vamos Vamos más para arriba Miren amigos Estuvo lloviendo mucho anoche Y todos estos días Pero si ustedes observan Pues ya se mira allí el rayito de sol en el camino Ojalá y Dios quiera que Pues El día se nos acomode Porque Realmente pues uno no puede hacer mucho Miren ya se observan los rayitos de sol Entre el cerro Y pues ojalá que sí amigos Que sí Ya pare de llover Es buena la lluvia para que crezcan pues Lo que siembra uno Pero Pero pues también necesitamos el solecito Vamos para arriba Pues miren aquí Llevamos llegando a A la curva Aquí ya se observa un derrumbe Vamos a acercarnos A ver qué tan grande fue A ver si puede pasar la moto Por un lado Ok sí Sí miren amigos Aquí se vino otro derrumbe Miren Está un poco chico este derrumbe Por aquí se puede pasar la motito Carros con trabajos Quedarían Pues justito Pero La moto sí pasa por aquí Vamos más para arriba Aquí ya vamos llegando a la curvita Ay parece que allá está otro derrumbe Vamos a acercarnos más Miren aquí está otro derrumbe Pero sí nos dejó algo de campo para pasar Pues miren aquí están unos pozos grandes Y más para allá Se nos vino otro derrumbe Creo que este derrumbe va a estar más grandecito Pero vamos a ver si vamos a poder pasar en la moto Vamos acercándonos Vamos acercándonos Sí miren este estuvo más grandecito este derrumbe Y pues bajó con mucha piedra Pero aquí por un ladito Pues sí Con la moto sí se puede pasar Miren Sí quedó Sí bajó mucho ahí No te rimes mucho ahí al padrón Miren pues por aquí Se desenraizó este árbol Y quedó así atravesado En la carretera Pero un señor Como tuvo que salir Pues Se puso a quitarlo del camino Y a mocharle las ramas Para que pudiera pasar su camioneta Pero miren aquí se ve Cómo se desenraizó El árbol Que se vino del Del padrón Pero pues ya aquí el señor ya Le mochó las ramas Para poder pasar Qué bonito paisaje se ve para acá Vamos a caminar Vamos a caminar A ver si nos encontramos Otro derrumbe Más Por lo pronto Pues ya vimos Verdad Que con la moto Pues sí vamos a poder salir A comprar el mandado Pero miren Están muy bonitos los cerros Y les digo que ahora Amaneció un poco más limpio Esperemos que sí Ya no siga lloviendo Y en las mañanas Realmente pues Se respira aire Fresco Y Pues bien limpio Amigos Se vive muy a gusto En los ranchos Pero Ese es el inconveniente ¿Verdad? Que cuando llueve Pues sí se pone Un poco más difícil Para salir Pero de ahí en más Se vive muy a gusto Aquí En la naturaleza Sobre todo Ahorita en estos tiempos Pues se pone muy hermos Los cerros Miren Allá se observan Abajo Las parcelas De caña Ya van muy bonitas También Allá se mira Que viene una persona A lo lejos Caminando Miren Si lo observan Anda revisando Sus parcelas Y todavía se ven Unos nubarrones Negros No crean Que está limpio Limpio Pero como que Ya quiere salir Los rayitos Del sol Pues ojalá Ahí se escucha El ruido Del río No sé Si lo perciban Y pues estamos Pegados A la sierra Amigos Pues miren Aquí Se mira Que se vino Este árbol También Con unos derrumbes Pero parece ser Como que Alguna persona Pues con Alguna máquina Le hizo un poco Más anchito El camino Para poder pasar Ahí se observa Las marcas Miren Todo lo que es La curva Como que Alguna máquina Vino a A acomodarle Pues ya Para allá Está Así se observa Y pues a mero Abajo Allá están Los vecinos Están retiraditos Y como dicen Algunas personas Miren Aquí si parece Un paraíso Muy bonito La verdad Que si Los voy a dejar Un momentito Ahí Para que Aprecien bien El paisaje Y pues Transportarlos Hasta el rancho Porque esto Relaja Amigos La verdad Relaja Mucho Ver el panorama Si El aire Fresco Amigos Vieron Que bien Relaja Bien bonito Ver todos Estos paisajes En las mañanas Que sale uno A caminar Bien a gusto Si Vale la pena Amigos Bien Amigos Estos paisajes esfizados Puenta Es Fin El Estos paisajes Amigos Enotic Atro Es Para Amigos خ Miren amigos, ahí se ve la lluvia ya viene, se ve blanco el cerro ya comenzaron a caernos las gotitas amigos, así que ya vamos a recogernos para la casa mientras se pasa pues aparentemente amigos nos habíamos emocionados porque les acababa de mostrar un rayito de sol, parecía que ya iba a salir el sol pero estábamos viendo que ya se quiere venir otra vez en el agua así que nos despedimos amigos porque ya se nos está viniendo la lluvia encima aquí nos despedimos esperemos si les haya gustado este video y pues no habíamos subido un video por lo que ya les platicó Cristian del internet y la luz que pues que se nos va y pues realmente pues ya para comunicarnos o subir algún video pues se nos pone un poco difícil pero espero y les haya gustado este video y no se vaya a ir la luz para podérselo subir y pues vámonos porque ya ya está chispeando vámonos corriendo por allá bien vámonos vámonos ya está lloviendo no se vaya a la luz ya está maestra toda la luz ndo aqui está